Esta nota que viene ahora y sobre todo a Luisita, porque Brian Zeta está con nosotros presentando El Rute con Brian, que se va a estar presentando el 17 de diciembre en el Café Berlín. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están chicos? Esos rulos que están perfectos como si... Ay Dios mío, ¿cómo te cuelgas esos rulos? Tienen su tiempo. ¿Tienen su laburo? Uy sí. Ah, claro. Sí, la humedad te hace frizz, esas cosas. Tiene su tiempo, la verdad que me lleva tiempo estar como si ven ahora. Vaya la pena, vaya la pena y los chicos lo disfrutan mucho. Productos, cremas, todo acá. Todo ahí. Te vas a estar presentando entonces, ahí estamos viendo el flyer, el 17 de diciembre a las 16.30 horas, ahí en un lugar tan hermoso como el Café Berlín Buenos Aires, con este espectáculo en rulate con Brian. Sí, la verdad que es hermoso poder estar en un lugar así. Es como que mi idea fue, yo conocí el Café Berlín, fui a ver a varios artistas, fui a ver a Andy Chango también, que no tiene nada que ver con las infancias, pero me gusta mucho su arte y lo conozco. Y cuando vi el lugar, dije, esto es perfecto. Ideal. Porque es un bar de copas, es un bar para ir a la noche, ver tu banda que te gusta, pero pedirte un trago, un martini, un whisky. Entonces yo dije, ¿por qué no poder estar acá a las 4 y media de la tarde, un domingo con una chocolatada on the rocks? Sí, totalmente, obvio. Un lindo tapeo para chicos, sanguchitos, chocotorta, lo que quieran, lo que ofrece el lugar. Pero me dijeron que sí, y ahí es como que quise instalar esta nueva idea que se me ocurrió de un lugar de rock, de jazz. Roquear a los niños. Exactamente. Me encanta. Para los chicos. Y con un invitado muy especial, evidentemente, el gran Carlos Gianni. Sí, exactamente, con él tengo un amor muy grande, es mi maestro en muchas cosas, he hecho talleres, yo soy profe de música también, entonces me he capacitado con él también muchas veces. Y lo que fue algo inolvidable fue cuando presenté el disco en abril, este año, presenté en la usina del arte, en la sala de cámaras, presenté el disco, y en el medio, se me ocurrió hacer esto, que va a pasar algo muy parecido, sube Carlos, nos ponemos las narices de payasos, y hacemos un recorrido por las canciones con las que yo crecí. Claro. Como Me Miro en el Espejo, Locos Recuerdos, cosas que a mí me marcaron de chico. Qué lindo. Qué bueno. Y tocaste con los decadentes también, porque tenemos algo para compartir también. Ahí ve todo, mi amor, en la viñal, señora. A ver. A ver. Qué bueno es. No, otra vez, ¿ya se me pegó? Y hay un niño ahí que es muy especial, por lo que veo. Sí, sí. Todos son especiales. Todos, pero están mis dos hijos en el video. Mis dos hijos. Sí, verlos acá y ver cómo van creciendo es tremendo. Claro. El más chiquito, Liam, Liam Paul, no sé por qué. No sé, no sé, no sabemos por qué. ¿Te dio? Sí, y la más grande, Ali, que no me da. Ahí está. Ahí está, sí. Y Ali también aparece bastante. Tiene un bebé y tiene cuatro años ahora. Tiene cuatro años. ¿Cómo fue la idea de laburar o cómo te incorporaste con los decadentes? ¿Cómo hiciste el trabajo juntos? Bueno, digamos que este disco surgió en pandemia. Fue muy pandémico. Estábamos todos en casa. Yo daba clases por Zoom de las escuelas, pero a la vez eso también me facilitaba tener más tiempo. Tenemos que buscar el lado positivo a todo esto que pasó. Y como que empecé a componer. O sea, mis primeras canciones fueron pre-pandemia en la salita de jardín con mis alumnos. Les iba dando elementos para jugar. Y ahí fue cuando les dije, vamos a cerrar los ojos. Y se me empezó a ocurrir una canción que es una balada, lo que puedo hacer yo, que participa Manuel Moretti de Estelares. Que habla de todo lo que podemos hacer e imaginar cuando cerramos los ojos. Pero después, cuando estábamos encerrados en casa y todo, ahí fue cuando empecé a hablar con el productor del disco, Chachi Lorenzo. Que, bueno, le mandé una batería, le mandé una canción, le gustó. Me grabó una batería y me dijo, ¿querés que sigamos? Y fue así. Y después él me empezó a decir, pensate, no sé, un cuarteto que están los Caligaris en puerta. Pensate otra que... Y esta de los decadentes yo ya la tenía hecha. Que también la compuse en una sala, en la escuela. Porque mis alumnos de sala de cuatro hablaban al mismo tiempo. Y yo les decía, chicos, si hablamos todos juntos no podemos entender. Y ahí dije, oh, pará. Acá hay algo. Le digo a la maestra, disculpe, voy a agarrar el celu, voy a poner rec, porque siento que... ... éramos todos juntos, no podemos... Y después le di forma en casa. Claro. Y cuando se la paso al productor, yo le digo, yo me la imagino cantada por Cucho, porque esto es una murga. Claro. Ok, me dijo. Y bueno, y después surgió de que a los decadentes le gustó la canción. Pero qué lindo cómo podés concretar eso que soñás. O sea, soñaste, lo imaginaste por tal, por cual, y se concreta esa película. A ver, te lo soñás con los chicos, ¿no? Con tus alumnos. Sí. Y ellos, ¿cómo viven esto? Porque quizás no saben quiénes son los decadentes, pero después ven el... Bueno, veo que hay muchos chicos ahí en el clip. ¿Y cómo lo viven ellos? Ellos lo viven muy bien. De hecho, no puedo escuchar mis opciones, porque la... Instagram. Entonces, saben también de mi carrera en paralelo a la docencia, mi carrera para chicos, de música para niños. Que digamos que, no sé si todos, pero la mayoría sí se enteran. Y yo además en mis clases canto. Claro. Pero no solamente las canto, las trabajo. Porque cada letra tiene un mensaje, tiene algo pedagógico para poder... Claro. ...lasmar hacia los chicos. Para poder trabajar. Esta, bueno, como dije antes, imaginamos... ¿Anda mal el micrófono? ¿Hablo para acá? Sí, ahora te cantás un tanguito después y... Bueno, pará. Pará, ¿por qué no? Un tango para venir. A ver, contá. Pará. ¿Sabés por qué? Sí, decíme. Me la dejaste, pero... Dime, dime, picando, dime. ¿Sabés por qué? Porque un día yo dije... Ah, se fueron todos a dormir en mi casa. Digo, me voy a hacer a lo Charlie, me abro el sillón en el comedor, me pongo el teclado. Ojo, no como decía Cacho Castaña, que nadie compone con un yogur. Pero no, yo no tomé nada, no tomé alcohol. Total, total, total. No. Antes de irme a dormir, agarré, puse un ritmo en mi teclado de tango. Bien. Y empecé. De repente, repelente, en mis brazos hoy me pongo un poco más. Porque estamos en verano y unos bichos me quisieron visitar. Dije, esto lo tiene que cantar Raúl Lavier conmigo. Total. Claro. Y lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Lo busqué, hablé con Laurita, su manager y mujer. Sí, su mujer. Su mujer y manager. Y ahí está. A ver. Ahí está. Y bueno, Raúl la escuchó, me llamó. Un día yo estaba saliendo de comprar una torta de ricota, de verdad. Sí, sí, sí. Bien, me encanta la torta de ricota. Que no conocía, atiendo. Hola, qué tal. Sí, hola. Yo ya dije, no, no puede ser. Raúl, ¿cómo te va? ¿Estabas ocupado? No, tranqui, en casa. Casi que tiro la torta de ricota. Y bueno, y ahí me dijo, sí, sí, grabémoslo. Tenemos al estudio que él eligió. Eligió esto. Qué bueno. A ver, podemos escucharlo un poquitito. Qué lindo. Y aparte está bueno porque pasaste murga, tango. Vas pasando. Es un disco de géneros musicales. Hay 10 géneros musicales, porque son 10 canciones. Claro. Vals con Magdalena Fleita, que es la referente de la música. Pero por supuesto, Magdalena, claro. Y ahora después del corte vamos a estar escuchando y viéndote cantar, ¿eh? Así que nos vamos a ir con Capanga al corte. A para la papa. Y ya volvemos con Brian Z.